La trilliza de oro dejó emotivas palabras en sus redes mientras acompaña al polista en su internación en terapia intensiva en Estados Unidos. Son días de angustia, paciencia y mucha fe para las trillizas de oro desde que Clemente Zabaleta, hijo de María Emilia, sufrió una tremenda caída de su caballo en medio de un partido de polo en Palm Beach, por lo que debió ser operado de urgencia en Estados Unidos. Desde un primer momento, los médicos fueron cautos, dado que el estado del joven era muy delicado. Tenía un coágulo en la cabeza, con una lesión en el tronco del cerebro, más varias costillas fracturadas y un pulmón sangrante, muy averiado. Su estado era crítico, dijeron. Ahora más estabilizado, Clemente sigue internado en terapia intensiva, acompañado por su esposa, la amazona francesa Isabel Strom, sus tías y su mamá, que en las últimas horas volvió a expresarse en la cuenta oficial que tiene con sus hermanas con un emotivo mensaje. Gracias por toda la fuerza, gracias por todos los rezos. Sigamos por el corchito, escribió María Emilia Fernández Rose, junto a una foto donde se la ve sentada contra el tronco de un enorme árbol, esperando por la recuperación de su hijo, cuyo cuadro estaría estabilizado. Quiero que me abraces otra vez. Sos un guerrero y lo vas a lograr. Fuerza, había expresado días atrás, junto a una postal con el polista de 36 años que lucha por salir adelante y que mostró señales de conciencia al agarrar con fuerza la mano de su esposa y mamá de sus hijas. Mientras los seres queridos del polista no dejan de recibir mensajes de apoyo, y de cariño por la pronta recuperación de corchito, como lo llaman en su círculo, su pareja le dejó en los últimos días un desgarrador pedido. Con una foto donde lucen sonrientes y vestidos de gala, la mamá de Olimpia y Asia escribió Come back and make me smile again, que en español significa, volvé a cm sonreír de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!